este humado es el hijo de la cava con un sanguíneo del biselado marito este es el azul de roberto este es el biselado mío con la blanca este es el biselado mi hijo del biselado marido con una hija del pinto con la hermana de nido del cava perale con este me metí 105 palomas esta última temporada fueron a cajón este es el ciclo este palomo es de playa este palomo cogió 68 palomas creo que fueron 37 fueron a trampa las demás fueron a cajón ese palomo hizo el l12 de julio con un palomo de perro palio que decían el bicicleta creo que decían bmx con bmx eso es bmx con el l12 de julio este palomo un tiro a mi hermano para arriba de un hermano el biselado mío este palomo que está aquí el cenizo biselado ese es el con sanguíneo y el biselado marito con una con la cobata esa cobata ahí es la blanca mía con un cenizo que tengo ahí que viene del palomo de leonardo de llorapalle este que está aquí es hermano el biselado mío también hermano con sanguíneo por parte de mi padre ese hijo el palomo marido con la puntilla roja que sacó martín este palomo que está aquí abajo ese lo sacó el médico ese lo traje hoy ese palomo de un tiro a mi hermano para ríe el pelado y suave eso son seis vueltas esta paloma que está aquí es la teñida mía esta paloma es hija de la blanca como el cenizo que viene casi leonardo con esta paloma metí 39 y le he sacado a los hijos uno va por 13 y el otro va por 14 un azul y un cenizo esa pinta que está ahí es el palomo flecha del pinto flecha que tenía robando hace poco ahí que vendieron se lo vendieron al médico este cenizo es el padre de mi teñida ese hijo de una azulita que es hija el palomo leonardo del gordo leonardo tiburapalle con este palomo cogí 34 palomas esta que está aquí es hija del biselado mío con la blanca la blanca este biselado me salió esta y me salió la modiá que son hermanas carnales esta que está aquí es una pichona hija con sanguíneo de un marido con una valla que tenga ahí de san jose y huerta que es esta valla que está aquí esta valla es un tiro para arriba del palomo del palomio usual también es la que yo le he hecho al biselado con sanguíneo y me dio un azul que tengo ahí afuera que va por 13 palomos pichón ese con 7 meses este biselado es el consanguíneo del palomo mío del biselado mío que lo hice con la azulita chiquitica hermana carnal de la motiá esa valla que está ahí es consanguínea del triángulo de la valla de la rosa y 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